Muy buenas a todos dragoncitos, aquí Dragon778 en un nuevo vídeo de Marvel Future Batallas Fight El día de hoy vamos a probar a la Super Tormenta con el nuevo uniforme Vamos a ver que tal está, dejará de ser una reverenda basura y se volverá una gran X-Men No lo sé, tú dime, mejor en vez de decirte te invito a que veas todo el vídeo Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar, Tormenta sin uniforme Y le quiero enviar un saludo a Uciel, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Y la verdad, no es por presumir ni nada Pero cuando vean el top de esta Tormenta, posiblemente más de uno se les aguade la panza Y tengan un leve movimiento elevatorio Así que bueno, sin nada más que comentarles, prosigamos Tormenta cuando salió tenía una calidad precio bastante aceptable, podríamos decir Buen daño, mala protección, poca defensa Pero bueno, el daño que hacía Tormenta era más que suficiente para poder sobrellevar todo tipo de situaciones Pero luego, ¿qué pasó con el paso del tiempo? Me hicieron a los enemigos muy fuertes Muchos personajes quedaron olvidados La teoría de los personajes que son X-Men eran más fuertes Empezaron a quedar rezagados como Cíclope, Tormenta, Bestia, Pícara Y bueno, por fin ha llegado el momento de Justice for Tormenta Justice for Storm Justicia para Storm, Justicia para Tormenta Para los que no saben árabe Pues bueno, ahora sí Vamos a ponerle el uniforme A ver de qué está hecha la nueva Tormenta X-Men Red Y bueno, después de que realmente no hizo absolutamente nada la otra Tormenta Llega la nueva Tormenta Más disfrazada que nunca Y vean nada más Tremendo huracán De hielo Tira, o sea, what the fuck Vean cómo se mueve, vean cómo se mueve Qué belleza, qué chulada Aún sigue teniendo una defensa bastante espantosa Pero ya aunque sea se mueve Ya se protege un poquito más Lo cual es lo importante aquí La verdad no les voy a mentir Yo vi las animaciones y dije Me voy a comprar el uniforme Y pues dicho y hecho Me lo terminé comprando La he probado Está bien Pero pues no la he probado tan a fondo Como en el video del día de hoy También vamos a ver el cambio de las habilidades Porque creo que le cambian casi todas Si no es por decir que todas Me gusta que ahora tenemos iFrame Aunque está extraño Que aunque tenga iFrame Le puedan pegar Eso es poco viable Digo poco visto O tal vez tiene unas fracciones de milisegundos Donde realmente no tiene iFrame Y le pueden pegar Vamos a tener que fijarnos De una manera más detallada posible Pero ya de lo que están viendo Tormenta tiene una mejora Totalmente grandiosa Gigantesca No la deja como las mejores del juego O no lo sabemos A menos de que la probemos en nivel 70 Pero De lo que era ahora A lo que es ahorita Que es llegar contra el buen Odinson Odin Odincillo Cara de pillo Y hacerle daño Porque le está haciendo frente Hay personajes que si llegan Y se mueren en el primer golpe Ahorita Tormenta está aguantando Le casi le baja un cuarto de vida Veremos si llega a la mitad de la vida Porque la verdad El tema de protección que tiene Comparado como estaba antes Me gusta bastante Aparte de que congela Odin Y le mete toquecitos Uy no me fijé exactamente En que vida lo dejó Pero puedo casi decir Que estuvo O a la mitad O a nada de llegar a la mitad de la vida Lo cual pasa de ser basura A ser muy buena En el juego Vamos ahora Contra El amo de los calditos Vamos a ver Si logra hacer su caldito O Tormenta Se lo va a tumbar Todo desde el inicio Y pues bueno Vemos que Tormenta La verdad es que si Es que tiene algo de iframe Sin uniforme Pero se dan cuenta Tiene una defensa espantosa Literalmente se murió En menos de lo que canta Una tortuga Y si Se que podrás decir dragón Es que a veces dices Puras tonterías Que no tienen sentido Pero bueno Esa es la gracia de mi canal De que hablo mucho Y digo muchas tonterías Eso es lo gracioso Como podemos darnos cuenta Gano un poco más de defensa No se quedó tan muerta Como sin uniforme Pero bueno Ya gracias a la habilidad Esa que es la habilidad Número uno Que me sorprende Que una habilidad Número uno Te ayude a protegerte tanto Ya es ganancia Ya casi llegamos A la mitad de la vida Por desgracia No creo que le vaya a ganar La verdad Ya con la vida que tiene Creo que Es más viable Que gane Un Que gane un nada Porque ya se murió O sea Me cortaron la inspiración De mi chiste Que todavía no me había inventado Ok 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 No voy a echarle flores Algo que posiblemente No se lo amerita Digo el uniforme La mejora que tiene Es bastante buena Cambia muchísimo De como estaba antes A como está ahora Cambia muchísimo Pero Aún no siento Que esté Muy bien afilado O sea Aún siento que tiene Mucho punto ciego Tormenta Pero bueno Vamos a ver Como está la cuenta Vamos a ver Los cromos Bueno Aquí también puede tener Una repercusión Muy grande Si tienes mejores cromos Va a hacer más daño Tu tormenta Entonces vamos a ver Que tiene por aquí 19 de todos los ataques 6 de físico 15 de energía 37 de recarga O sea Lo más Extremo que tiene Es la recarga Lo más seguro Es que tormenta Tenga la recarga Al máximo Pero ojo Al top de tormenta Por favor Muy atentos 70 What Les juro que Les puedo poner Fragmentos del video Donde estaba En el 30 Creo que estaba Como en el 30 Se lo subieron Ahorita Ahí está 33 Ya decía yo Que pedo Que pedo Si si Se le volvió El uniforme Puesto 33 Digo Un top 74 Estaba súper bien Pero estamos Dentro de los 50 Mejores Dentro de las 50 Mejores tormentas En este momento Tenemos como Era de esperarse La recarga Al máximo Y solamente eso Tenemos por aquí Que es Se aplica a ti Reducción del 30% De recarga De la habilidad Cooperar Y aumenta resistencia De rayo Y aumenta daño De rayo Tenemos por aquí Todos los Urus En Iba a decir Que todos En mítico Pero no Tres no son míticos Pero bueno Todo está súper bien Tenemos Daño crítico Esto creo que Se esquiva Que raro Que le pongan esquiva Si Se esquiva Que raro Que tenga esquiva Y por aquí Tenemos daño crítico Se me hace extraño Que no tenga el daño crítico Al máximo Tenemos todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Hueso tipo 0 Fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos Despertados Tenemos daño de rayo Con ignorar esquiva Con ignorar esquiva Más aumento Del 120% De daño Ok Es poquito aumento Del daño Pero entonces El daño base Que tiene la nueva Tormenta Está interesante Tenemos el uniforme En heroico Vemos que El efecto Dice aumenta El efecto De la habilidad Diosa climática Ahorita vamos a ver Que es lo que le cambia Vemos que le cambian Dos Todas las habilidades Le cambian la tormenta Los uniformes Que nos pide Es el uniforme De Shuri El uniforme De Deathlock Moderno Y el uniforme De Arcángel Exforce El siguiente Que nos pide Es el uniforme De Puño de Yarro Y pues bueno Vamos a ver Las habilidades Vamos a ver Que cambia Tenemos por aquí La pasiva Se aplica a ti Acumula el 3% Del daño autentico Infligido al enemigo Sin importar La defensa Y la esquiva El daño autentico Acumulado No puede Superar 10 mil Más el Coma 3 De aumento De ataque De energía Cada 1% De daño acumulado Proporciona El daño acumulado Máximo El daño De la habilidad Aumenta Y el adicional Potencia El efecto De la habilidad Ojo de Tormenta Entonces esta es como Una habilidad De absorber daño Pero en este caso Entre más daño Apliquemos Más daño Vamos a acumular Resumidamente Mi intelecto Es lo que me dice Tenemos por aquí Relámpago Que da el 35% De daño De conmoción A los enemigos La habilidad Número 2 Que se llama Tornado impresionante Se aplica a los enemigos Le reduce Todas las habilidades Cuando utilices Controles Manuales Tu personaje Atacará Constantemente A los enemigos Cercanos No te puedes mover Pero va a seguir Disparando Tenemos Tijera Eólica Se aplica a los enemigos Reduce todas las velocidades Y nos da protección De 6 impactos Tenemos que esta La 2 La 2 y la 3 Dan reducción De todas las velocidades La pasiva Hoja de la tormenta Se aplica a los aliados Aumenta el daño De rayo 50% de probabilidad De ser inmune Del daño de rayo Esto es como una pequeña potencia Para Thor Podríamos decir ¿No? O para ella misma También Torbellino Estático Nada Dios elemental Nada Liderazgo Basura Entonces vamos a ver Que es lo que le cambia Con el uniforme Por favor Tengo ganas La pasiva Es exactamente la misma Daño Digo Rayo Rápido Da aturdimiento Y con moción Le agregaron el aturdimiento La habilidad Número 2 Reduce todas las velocidades Y le agregaron Inflinge daño de frío La habilidad Número 3 Reduce todas las velocidades Y a nosotros Nos da Aumento de velocidades Y protección Ok Nos hacemos un poco Más rápidos Ojo de la tormenta Es lo mismo Torbellino Inflinge daño de conmoción Y aturdimiento A los enemigos Y a nosotros Nos da Ok Todos los ataques Todas las velocidades Ok Esta es la habilidad Para empezar Y potenciarnos Y luego tenemos Dios elemental Que damos aturdimiento Daño de conmoción Y paralización A los enemigos Ah y aparte Damos daño de frío Ok Entonces vamos a ver Las habilidades A ver Que tanto Es lo que ha cambiado Aunque bien Ya lo vimos En dos pruebas diferentes Pero bueno Una más Más certera No pasa nada Vemos que Se mueve muy lenta Como que le pesan Las nalgotas Entonces la habilidad Número uno Literalmente Es golpeame baby Mientras estoy dando conmoción La habilidad Número dos Es más de lo mismo De hecho esta La podemos dejar así Y nos podemos quedar Todo el día así Si queremos No pasa nada Bueno Quítate La habilidad Número tres Era la que nos daba La protección De hecho esta Si no lo usabas Literalmente Estabas muerto La habilidad Número cuatro Que es la que nos da Un poco de iframe Pero bueno Es un iframe bueno Porque desde que picas La habilidad Nos da el iframe Vean Y hasta que termina Tenemos iframe La habilidad número cuatro Es la mejor que tiene Hasta el momento Y la habilidad número cinco Se va a hacer rarísimo Que no tenga iframe Pero pues si No tiene nada de iframe Entonces sería utilizar La habilidad tres Cancelar Y luego la cinco Cuando esté terminando Nos hayan quitado los impactos Poner la habilidad número cuatro Porque posiblemente La habilidad número cinco La podamos cancelar Se puede cancelar Y sigue atacando Entonces puede ser Esa la rotación De tormenta Yo la verdad La uso como se me hinchan Los huevos Ya saben todos Entonces pues bueno Vamos a ponerle el uniforme A ver Que tanto es la mejora Visualmente Aquí estás A ver Seguimos que Le siguen pesando Las nalgotas Se sigue moviendo Igual de lento La habilidad número uno Un cambio tremendo Iframe Puedo decir desde No Tiene uno o dos milisegundos Que literalmente Le pueden pegar Pero bueno La habilidad número uno De lo que teníamos Que era una porquería Lo que es ahorita Está súper bien La habilidad número dos Sigue siendo lo mismo Espantoso De hecho Bastante horrible Pero ahora nos podemos mover Bien Nos podemos mover ahora Y los congelamos Bien Bueno Un cambio es un cambio La habilidad número tres Es lo mismo Esta si no le hicieron nada La habilidad número cuatro Pum Iframe desde el principio Me gusta Vean Los efectos La neta es que están chidos No escucho el sonido del juego Pero los efectos están chidos Me gustan Y la habilidad número cinco Ya tiene Iframe Desde el inicio Bien Buena 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 Nena Vean nada más Hay todo el cagadero que hace Esta nos potencia Acuérdense Y luego podemos cancelarla O más bien Vamos a ver Si le cancelamos la habilidad Se va a la shed Si hacemos esto Que pegue Y luego usamos la habilidad número cinco Creo que si se cancela la habilidad A ver Vamos a verla Tiene que estar ahí Si Tenemos que esperar Que tiene el primer rayo Para poder cancelarla Para que obviamente La habilidad número cinco Pues tenga el mayor impacto Pero bueno La mejora visual Y la mejora de habilidades Es bastante buena Vamos a comprobarlo Contra el jefe mundial Para que no me tomen De loquito Y bueno Vamos a probarla Contra el jefe mundial Vamos a ver Que tal está aquí Tormenta Estamos sin uniforme Estar Este Tenemos a la anciana De líder Bueno Anciano de líder Y a Thor En el equipo Vamos a ver Que tal estaba Tormenta sin uniforme Le haría Le haría algo de daño Aquí a nuestro Querido amigo Pelonchas Pues la verdad Es una fase quince No voy a decir nada Pero tenemos Muy buen liderazgo Me hubiera gustado Uno de todos los ataques O el liderazgo De Lilcom Pero pues aquí El compo No lo tiene Entonces pues bueno No pasa nada Si se fijan Aún Aunque es pura Daño de rayo Tormenta sin uniforme Ya no hace daño O sea es que Tormenta ya no hace Nada de daño Nada Cero Cero carnal Aunque igual Si lo hubiera metido En una fase diez Hubiéramos visto Que hace un poco Mejor de daño Pero ahorita van a saber El por qué la metí En este jefe Y en esta fase Vean O sea es que No hacemos nada Y literalmente Aunque tenemos Digamos Algo de iframe O protección No sigue haciendo daño El veneno Pero bueno Vamos a ponerle El uniforme Vamos a darle Una oportunidad A ver que sale Y bueno Ya estamos de regreso Con Tormenta Con el uniforme Mismo equipo Mismo jefe mundial Misma fase Mismo canal Deja tu like Comenta y suscríbete Para más Y pues bueno Vamos a probarla Sé que igual No hacemos buen daño Al estilo Jean Grey Con Por el ataque de energía Pero bueno En teoría Estas dos habilidades Eran de ataque De rayo Creo recordarlo Entonces si seguimos Este patrón De habilidades No de hecho La habilidad número uno También le hizo muy buen daño Vean la diferencia ¿No? De antes de que Tormenta no hacía Absolutamente nada de daño Ahorita Ya eh O sea Este es el jefe mundial Indicada para Tormenta Posiblemente Thanos También estaría padre El enano ya les digo Que no Estoy grabando otra vez El jefe mundial Raro que lo vuelva a grabar Pero dije bueno Voy a probarlo con otro jefe mundial Antes de terminar el video Y la verdad es que Al enano negro Casi no le hacíamos daño Digo A diferencia de De fauces O sea Aquí le estamos haciendo Le estamos rompiendo la madre A diferencia del enano El enano si le costó mucho Bajarle la vida Y es extraño Porque el enano Literalmente es Inmune al daño De De energía O bueno Tiene Tiene menos defensa energética Que defensa física Pero pues bueno Miren ahí si le estamos haciendo Uno de daño Que era Era de esperarse ¿No? Porque no es daño Del rayo del 100% Tiene A veces ataque de frío Que también nos ayuda Y tenemos daño de rayo Y pues En base Muchas Muchas habilidades De tormentas Daño de energía Entonces también Por eso no estaba Pensando en meterlo Contra este jefe Pero bueno Ya que estamos viendo Que si se la está rifando Entonces si Faucesillas Cara de pillo Te presento A la tormenta Que te va a romper Todo el caldillo Y es que es una fase 15 Yo probé a Fenix En una fase 20 O sea Le estoy metiendo En una fase interesante Para jugar sin striker Con puro liderazgo Porque bien le pude Haber puesto el equipo Con Tori Con Groot Para que se me recuperara La tormenta Porque la verdad Es que la defensa Es bastante fea No les voy a mentir La defensa de tormenta Sigue estando espantosa Pero Ahora si Se la rifa un poquito más La velocidad Que tiene tormenta La verdad es que es muy fea Y creo que La habilidad número 3 Es la que nos da Un poco más de velocidad Según yo Logro recordar Pero aún así Se mueve Muy lenta La pequeña tormenta Y si se fijan Ya en esta parte Ojo Ojo Que me metió Un hit Pero el veneno Tócate los pies El fauce No me hace nada Llega el veneno Y literalmente me mata Si se fijan Como que en esta En esta altura Ya está ganando Como que más defensa Energía Los daños De las habilidades De energía No puede ser Que me haya matado ahí No te lo creo Que me haya matado ahí Bueno Aquí lo voy a dejar De todas maneras Es gracioso Porque la terminé Con Thor Y literalmente Le subió Casi todo lo potencial Ojalá si subiera Mi fénix Y diera Pero vuelve a jugar No pasa nada Si no tuviera 33 minutos De video Créanme Que volvería A jugar El jefe mundial Pero es que tengo Cuatro pruebas Con el enano Que ocupan mucho espacio Y la verdad es que No saben cuánto calor Está haciendo En este preciso momento Me estoy derritiendo Pero para que les cuento Mi vida Aquí voy dejando Este video Un resumen rápido De tormenta Gana muy buen daño Mejora mucho Como estaba antes Sin uniforme Pero Puntos débiles A veces La habilidad número 4 Aunque dice Tener airframe Te pueden pegar Lo vimos con Odín Y la velocidad Que tiene es muy lenta La protección de impactos Está anticuada Yo ya le metería Un invencible O una inmunidad A todo el daño En vez de la protección De impactos La defensa Es horrible Mínimo en el tier 2 Le daría Aumento garantizado De esquiva Del 60% No sé cuánto ganan Los tier 2 Con esquiva Le daría esquiva Aunque sea Ya que tenemos esquiva En los urus Pues le daría más esquiva A tormenta Si le falta O sea La defensa está horrible Ustedes se dieron cuenta El hit que me dio El puro veneno Me bajó más de la mitad De la vida De un madrazo Pero Pues bueno Al final me voy Con un buen sabor De boca de tormenta No es para nada Espantoso Es buenísima Mejora mucho Tienes que jugarla Con mucha precaución Tal vez No Tal vez no Jugando con strikers Y poniéndole un mejor liderazgo Obviamente te puedes bajar Fases más altas Sin ningún problema Yo lo estoy probando Al puro natural Y pues bueno Aquí voy dejando este video Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Deja un gran like En este video Y deja lluvia En los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Tienes mis redes sociales En la descripción Si por si quieres Seguirme Y enterarte de nada Porque nunca publico nada Pues después de la tontería Me despido Buenas días Buenas tardes Buenas noches Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión Fin de la transmisión